En el que participé y participaba con una rola que se llama El Aragán que hablaba de mi... cuando me corrieron de la secundaria y andaba yo de vago por ahí hice una canción, se llama El Aragán, participé con esa, gané el premio pero el conductor se equivocó y dijo, con ustedes El Aragán como personaje, no como presentando la canción había medios, medios muy importantes, estaba Radio Educación, La Jornada, Novedades creo y al otro día salió una nota por ahí y a la semana ya todos me decían El Aragán no me lo pude quitar, traté de ponerle chamar, los amigos de Lucas, Luis Álvarez, los de abajo cuando todavía no existía el grupo, como los de abajo tocamos seis meses, recuerdo le puse La Urbe y todos me decían, está bien, eres El Aragán Me presento para ustedes ser una de las pocas bandas de rock en México tocando esta mezcla que tú siempre has tenido, Cruz, con varios géneros de tocar aquí en el Auditorio Nacional y cuáles son las expectativas también después de ese concierto en el Metropolitán que estuvo buenísimo, se aventaron muchísimas horas y que la gente respondió también bastante bien, hubo una convocatoria muy importante creo que, bueno viene a raíz un poquito yo creo de ese éxito, que fue un concierto en el que presentamos conmemoramos un día Luis para Rock and Raiders, en retrospectiva desde el inicio en los hoyos funky, como se les conoce hasta este gran salto después de 30 años al Auditorio, ¿cuál es tu reflexión o cómo te sientes? Pues es ver las dos partes de la moneda definitivamente somos una banda que inicia desde el primer escalón, desde el polvo, desde el lodo y llegamos a este escenario tan elegante, tan chido y tan importante entonces es haber vivido todas estas facetas para poder llegar es un éxito que se saborea, es un éxito que nos lleva a echarle más ganas a nuestro trabajo y saber que estamos representando a mucha gente y como dije hace rato, tratar de llenar esos guantes en esta pelea que es caminar en el arte, caminar en el rock antes que nada quiero felicitarlos en el medina de ciencia del rock y me gustaría saber si nos pueden dar un adelanto de las canciones que van a tocar y los invitados que van a estar el 19 de abril y también si van a grabar algún video ese día Bueno, sí claro, video sí, debe haber ahí el detalle, el testimonio pero bueno, pues las canciones que se van a tocar están todavía en proceso porque estamos invitando a nuestro público a que voten por su canción favorita lo pueden hacer en las redes sociales, en Facebook, Argani Sia Oficial y así en todas las redes para que nos manifiesten sus canciones preferidas y bueno, ya nosotros también nos encargaremos de pelearnos entre nosotros porque como ustedes deben de saber, hay muchas canciones posibles hay muchísimas posibilidades entonces ojalá que nos pongamos de acuerdo rápido porque va a haber mucha y también hay que ensayarlas también en las canciones porque hay muchas que no tocamos hace muchos años como Antagonismo mencionaba Luis, Antagonismo, Saúl en la Ciudad son canciones que están un poco... Por los glutes de mi novia Por ejemplo, Sin Albur Y bueno, pues a ver, ¿quién más quiere contestar? Que sea una especie de situación interactiva de esa manera la gente que está esperando oír su canción pues no está ante un muro de que no, nosotros tocamos lo que estamos planeando no, que se haga precisamente esa comunicación es lo que se está pensando Pues mira, todavía no veo nada en mi bolsillo Estamos en ese camino de formalizar y de darle un seguimiento ya a todas las redes sociales En esta etapa del Aragán, que yo lo llamo como una era del Aragán la segunda era, vamos a tratar de poner todo en orden de que no se vayan dineros por ejemplo de que toda esta nueva tecnología si reeditúe para la banda pues para hacer videos, discos, seguir grabando, todo es caro entonces estamos formalizando y ordenando todos esos tipos de pago Ok, y les una pregunta ¿Va a haber grabación de disco para este? ¿O por motivos de este concierto? ¿Se va a grabar el concierto? ¿No va a hacer el disco? Definitivamente yo creo que sería un desperdicio de este lugar si no hiciéramos grabación de disco de todas las canciones que toquemos para sacar un disco no sé de la mitad y también todo hacerlo en video ¿Lo tenemos que hacer? ¿Es el primer disco que se refiere a Estados Unidos? ¿Habrá gira para Estados Unidos con toda la banda que nos ve allá? ¿Próximamente? Definitivamente ¿Es un especial o...? Claro, claro, vamos a llevar el show si se puede algún invitado uno o dos invitados para allá ya hay ofertas de trabajo para Estados Unidos siempre le damos la vuelta desde Miami hasta San Francisco, Nueva York todos los puntos de Estados Unidos entonces sí, se va a llevar el show para allá Te lo digo porque hay mucha gente que vive en Estados Unidos que sigue a Aragán Yo tuve la oportunidad de verte en el 2006 en el estado de Indiana Indiana Yo tuve la oportunidad de verte ahí y fue muy grato el show que desea Sí Pregunta que si algún estado en especial acabas a recorrer o... Vamos a ir a toda la Unión Americana toda, de costa a costa Por favor, ¿nos puedes hacer la invitación a todos estos de aquí? ¿Qué tal muchachos? Todos somos Aragán y compañía y los invitamos este próximo 19 de abril al Auditorio Nacional Ese domingo va a ser algo espectacular así es de que los invitamos a que nos acompañen aquí en Auditorio Nacional No se lo pueden perder porque va a ser un knockout musical 30 aniversario 30 años 30 canciones y mucho amor Conocer 30 30 30 30 30 30 31 31 32 33 34 35 35 Gracias por ver el video.